Lo que sí hemos resuelto es organizar de aquí al 8 de diciembre un plan de acción en que lo que te decía al principio, que asegura a la gente el estar en un recinto con instalaciones eléctricas seguras, protegido contra incendios, con vías de ingreso y de salida que respeten la normativa vigente, con anchos de corredores correctos, con iluminación de emergencia, con escalones con líneas fosforescentes, con señalización de las salidas correctas, con puertas que abran sin necesidad de tener la llave, con puertas con barras antipánico y bueno, eso tanto para el público como para el sector de artistas. Y por otro lado, y principal en este momento, porque sea lo más importante que hay que hacer, es dejar consolidada la fachada que nos deja todos tranquilos de que esa fisura no progresa y que bueno, que podemos en un plazo razonable, no sé, en lo que queda del año, tal vez parte del año que viene, retirar todo ese apuntalamiento, que bueno, que impide en este momento, está impidiendo la utilización de la sala, que la sala con un esfuerzo razonable se podría estar usando como se pretende, a fin de año, estar teniendo algunas funciones en la sala y no interrumpir por periodos cortos. Yo creo que se puede ir haciendo la obra y usando la sala simultáneamente, en este plazo que te decía, en los próximos cuatro años, haciendo, no sé, una planificación precisa. Hoy estamos en... la reunión de hoy fue justamente de eso, de planificación, y bueno, estábamos todo el equipo técnico, como es la comisión de amigos y el intendente, proponiéndonos y obligándonos a tener en los próximos 20 días un calendario de acción, con un plan de inversiones, con una definición del equipo de asesores, con la definición de las responsabilidades que tiene cada uno en esto, y un cronograma y un presupuesto que todo el mundo sepa cuánto se pretende gastar. ¡Suscríbete al canal!